Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal y bueno en esta ocasión les traigo una aplicación para ganar dinero, generar dinero y no son las típicas aplicaciones que donde tienes que instalar otras aplicaciones para ganar puntos o para generar centavos de un dólar que ni siquiera son centavos, son centésimos, entonces vamos a ir a la Play Store, acá abajo les voy a dejar el link directo a su descarga o si no pueden entrar ustedes directo a la Play Store y van a buscar, van a colocar ustedes Google Opinion Rewards, esta es la aplicación tiene una calificación de 3.9 pero yo creo que tiene una calificación muy baja ya que para que esta aplicación funcione correctamente, obviamente no te van a llegar encuestas todos los días porque esta aplicación genera encuestas, recauda encuestas que encuentran diferentes ubicaciones donde tú estás, te las manda y te da 10 pesos en manera nacional, dependiendo de cada país creo que cambia la cantidad de dinero que te dan vamos a abrirla vamos a abrirla, yo tengo usando esta aplicación dos meses, solamente la podemos gastar en la Play Store aquí vemos una pequeña introducción, esperamos a que cargue y nos va a decir en qué cuenta lo queremos o con qué cuenta queremos vincular esta aplicación vamos a dar el toque, yo actualmente tengo 15 pesos con 82 centavos en moneda nacional, moneda mexicana para gastarlo solamente le vamos a dar en invertir crédito de Play vamos a darle en estas tres líneas que están acá, aquí abre su cuenta, la página principal vamos a abrir la historia de recompensas, para mostrarles que yo desde el 8 del 8 del 15, bueno, fue desde el 17 del 5, gané 7 pesos, sobre 80 mil centavos yo tuve un saldo de 104 pesos, pero ya saben que, pues si generas dinero lo tienes que gastar, entonces, existe Clash Royale existen muchas cosas en las que gastar esta pequeña inversión les quiero mostrar esto, vean para que funcione correctamente, ustedes lo que deben hacer es activar su ubicación y si viajan bastante, por ejemplo, yo en el 2016 viajé bastante y entonces la aplicación recaudó muchas encuestas, entonces yo las empecé a elaborar y a generar dinero podemos compartir esta aplicación y es muy sencillo usarla, no hay que instalar aplicaciones que es tedioso, ni nada por el estilo y sería todo lo que les quería mostrar nos vemos hasta el próximo vídeo y hasta luego Chau! 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 Chau!